Aquí estamos en un ASMR parte 2 con León ¿Cómo era tu nombre? ¿Velja no? Velja, pedazo de pelotudo, mamilúfilo, malparido, mobórico Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? A ver, este mueble Televisión Televisión Ok, micrófono Tijeras Tijeras Más que más, boludo Hay que hacer algo Pelotita Pelotita Cepillo de dientes Cepillo de dientes La colcha de la lona se cayó Se cayó en la pelotita Antiojito Control, control Está roto por eso Haceme R ¿Qué más? A ver Sillón Sillón Patas Patas Ah, por la pelotita Pared Ah, me duele la concha Cosa rara Cosa rara Parece que va a sonar mal el ASMR Cartita de Navidad Cartita de Navidad Cartita de Navidad Plotita Otra vez En la de ella Cartel Cartel de souvenirs de cumpleaños Cartel Cartel de Tiziano Escoba Escoba Parajo Pedazo de mobbólico Eh, cosa Agüita Agüita Pero no le estamos dando al agüita Pedazo de mobbólico Pará ¿Cómo se me está dando? Pelo Sillón de soy luna Pared Sillón de soy luna Pa, ¿qué haces, pendejo? Estás loco Hoy te despertaste el ojo Este no lo subas ¿Cómo que no? Ya me conocés Pará, pendejo La concha de tu hermana Este es el gafiado Si no te parto la cara Pero no tengo internet Si querés Este borrano Son normales Eh No sé cómo se llama ¿Qué más? ¿Qué más? Media de Papá Noel Bueno, no son un carajo Hierro Hierro Aquí terminamos el ACMR Chao Esto fue horrible Pero no importa Edición